¿Cuál es el programa de debate en la red? ¿Posibilidades hay? ¿Quiénes serán los candidatos de la APRES? La introducción de un anuncio de una telenovela. ¿Y quién será el padre? Pueden haber muchos padres, hay que hacer la ley. ¿Será realmente su padre? Sí, ahora, ¿qué cosa creo yo que está pasando? Lo primero que hay que preguntarse en este melcochismo es, ¿es verdad que las bases y los delegados apristas han cambiado de ánimo? ¿Y que donde antes querían candidato aprista, ahora quieren candidato independiente? No estoy muy seguro. ¿Es que cuentan las bases apristas de quién decide es Alan? Bueno, mira, no estoy de acuerdo. Alan decide quién no gana, pero no quién gana. Bueno, perdónenme, la vez pasada, en la elección para alcalde de Lima, tengo entendido que el presidente García opinó que no debía haber candidato. Cosa que iba en la línea de lo que hicieron los sumalistas, los fujimoristas, los toledistas, todos. Pero las bases y los delegados, empecinados, ¿no es cierto?, con este tema de que candidato y candidato. Entonces, retrocedió un paso el presidente García y dijo, bueno, pues si quieren candidato independiente. Y los otros, no, que independiente no, tiene que ser una pista, el APRA nunca muere. Entonces, eligieron al señor Roca. Y es por eso la actitud del presidente García de decir, bueno, ustedes quieren a Roca, ustedes lo eligieron. Láncenlo, no, no hay nada que ver. Ustedes lo lanzan, ustedes lo presentan, beben lo que hacen. Y claro, no funcionó, no funcionó. No es solo que eligieron mal, Carlos Roca no es un mal político, es un hombre experimentado. Lo que creo es que el APRA ha terminado, pues, absolutamente enviciada con ese subsidio que se llama Alan García. Entonces, tú entras a hacer política electoral y Alan García te subsidia. No, tú tienes un 5%, pero con García tienes 11. Entonces, ya ni trabajas, ya ni trabajas. Entonces, tú dices, oye, pero Roca solo tiene 4%. Bueno, pero que traigan a García. Cuando García no va, no pasa nada. En esa medida, yo creo que las bases tienen algo que decir, siempre y cuando practiquen un mínimo de realismo. El señor que tiene el subsidio, algún derecho tiene, pues, a opinar. Claro. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa en el Perú que un partido como el APRA, que en teoría es el partido más organizado, como sea? Cuando uno piensa en partido político, piensa en el APRA en primer lugar. Que está acabando un gobierno bien, no sea, es decir, en comparación con el anterior, esto es la gloria, con la economía que está, pero a un crecimiento espectacular. ¿Por qué no pueden mandar un candidato que tenga algo de capacidad de crecer? Porque todos han sido, de alguna manera, agotados en su paso por el Ejecutivo, ¿no? Yo creo que es más bien por ahí. Bueno, podrían haber crecido como Dilma en Brasil, que pasó por el Ejecutivo y hoy día es candidata y probablemente puede ganar. Pero, bueno, no lo ha pasado. O añado, están así que tienen que el APRA pensar en alguien de traerlo de fuera, o Barnechea, o Mecharao. ¿Pero sería Mecharao una buena candidata para el APRA? A mí no me parece. ¿Pero ellos creen que sí? Porque están idolatrando. No, los que la están idolatrando son el diario El Comercio, el diario Correo. El Comercio. Y el grupo, y los encuestadores de apoyo. Entre esos tres quieren poner al candidato aprista Mecharao. Pero eso no quiere decir nada. ¿Pero tendría atractivo electoral, tú crees? Yo creo que en el APRA hay un profundo resentimiento contra Alan García. ¿No es cierto? Les hizo sentir que llegaban a una segunda victoria, pero el APRA no ha pinchado ni cortado. Hay un 30% de altos funcionarios que vienen del APRA, eso está bien. Pero hay una enorme masa aprista que no se siente, creo yo, reflejada en muchas de estas políticas y en muchos de los éxitos. Puede que no tengan razón. Pero el APRA lo que no quiere, esta mancha aprista con los dirigentes, intuyo, ¿no? ¿No quieren una locomotora que lo jale más rápido? ¿Qué locomotora lo jala más rápido a estos vagones? ¿Una locomotora marca Meche o una marca Velázquez? Pero esa es una reflexión de 120 ambos que quieren ir al Congreso. Esa es una reflexión del 10% del electorado que más o menos tiene el APRA en el Perú. Para esa gente, mi sensación es que Meche Araos es la gran oportunidad de vengarse del gobierno aprista y de Alan García. ¿Por qué? Porque se sienten postergados. Y tú, además de que está postergado, además de que todo el Perú y todos los diarios dicen, Alan García es formidable, ha hecho un gran gobierno, pero los apristas son una especie de basura, y mejor que ni entren al gobierno. No hemos escuchado esos cinco años. Mejor que ni entren y mejor que ni estén, si ahora mismo están diciendo, mejor Araos. Para esa gente. Van a decir, y además ahora me van a zampar a una señora que viene de la derecha, que es de derecha pura y dura, que debe ser de un antiaprismo además absoluto. No, yo no. Y además me la quieren imponer postergando candidatos míos. Es que el problema es que, creo que esa frase de que el APRA ha hecho un gran gobierno, pero el APRA es una basura, parece que se le ha escuchado a Alan García. ¿Quién ha dicho a Alan García? Más o menos ha dicho eso a Alan García. No se lo ha escuchado. Que fue el gobierno, pero este partido es una basura, no se le ha dado nada. No importa quién lo diga, pero el sentimiento es ese. Y si lo dice García, bueno, yo no lo he oído, pero peor. Yo no, pero cuando lo veo, creo que es lo que piensa. Tú lo interpretas. De manera auténtica. Eres el ferrero de García. Y entonces yo no veo química alguna entre Mecha Araos y el partido APRISTA. Mucho más. Barnechea es casi un APRISTA. ¿Cómo que casi un APRISTA? Ha sido APRISTA, fue candidato a el APRA en el 83. Pero ahora ya es casi un APRISTA. Es una persona más cercana a ellos. Es un hombre de centro izquierda. No es un hombre de los negocios, ni de la economía de la Universidad del Pacífico. Pero no sacaría ni un voto. Yo no sé. Yo no sé por qué. ¿Quién saca más votos, Barnechea o Mecha Araos? Barnechea ya ha sacado. ¿Más votos que Mecha Araos? Ya, pero hace 20 años, pues. Mejor, peor, todavía. Quizás haya aprendido algo por el camino. Pero este día de que Mecha Araos va a sacar muchos votos, yo tampoco digo de dos. Eso no está claro. A Mecha Araos todavía no le han hincado con un alfiler para ver qué hay adentro. Y en eso Barnechea, por lo menos, tiene la experiencia de una campaña, tiene una cosa política más larga. No sé. Tampoco digo que sea la maravilla, pero me parece más interesante para el APRA. Mejor candidato que Mecha Araos. No se desinfla cuando la inquen. Terminamos esta secuencia. Gracias. 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 Gracias.